El 7 de octubre, fuerzas israelíes atacaron un edificio residencial de tres plantas, en el barrio Yal-Zeitún, de la ciudad de Gaza, donde se alojaban tres generaciones de la familia Aldos. El ataque mató a 15 miembros de la familia, de los que siete eran menores de edad. El 8 de octubre, un ataque aéreo israelí alcanzó el campo de refugiados de Nuseirak, en el centro de la Franja de Gaza, causando la muerte de Mohammed y Suruk al-Nakla, además de dos de sus hijos, Omar, de tres años, y Yusef, de cinco. El 9 de octubre, ataques aéreos israelíes alcanzaron un mercado en el campo para personas refugiadas de Jabalia, situado al norte de la ciudad de Gaza, y causaron la muerte de al menos 69 personas. Estos son solo tres ejemplos reportados por Amnistía Internacional. Israel está atacando edificios residenciales, hospitales, campos de refugiados y mercados, mientras asegura perseguir a Hamas. Ya van casi 6.000 palestinos y palestinas muertas, 2.300 de ellos niños y niñas. Pedro Sánchez, cuando aludes al derecho a defenderse de Israel, ¿a qué te refieres? ¿Qué más pruebas necesitas para entender que lo que está sucediendo en Gaza es una limpieza étnica? Hay que denunciar de manera contundente los crímenes de guerra para frenar la masacre, sin mezclarlo con el derecho a la autodefensa. Pedro, te pedimos firmeza y ya es demasiado tarde. ¡Suscríbete al canal!